GALERÍA DE DISEÑO Queremos saludar a la audiencia y a todos los que nos acompañaron en el transcurso de estos meses en este espacio donde encontramos un excelente lugar y tiempo para contarles a toda la audiencia de Tucumán quién es Galería de Diseño y cuáles son los servicios que podemos ofrecer. En nuestro tiempo de participación en el programa Comfort Diseño Interior pudimos ver una excelente respuesta de la audiencia a la cual pudimos informar sobre todos los detalles y características técnicas y estéticas sobre los productos que ofrecemos aquí en Galería de Diseño. Les saludamos a todos nuestros clientes y a la audiencia en general deseando un año próspero. Esperamos reencontrarnos en este espacio en el 2015 para compartir con ustedes de nuevas propuestas y soluciones con nuestro permanente asesoramiento y compromiso de trabajo. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!